Estoy relativamente satisfecho, creo que se han cumplido en gran parte los objetivos. Siempre te queda el esquemón de que no se han cumplido en su totalidad, en el sentido de que no hemos conseguido por ahora todavía que todos los trabajadores tengan un empleo. Y desde luego vamos a seguir trabajando para intentar conseguirlo, pero se ha conseguido mantener la actividad industrial y es ambiguo decir el mayor número de empleos posible. Evidentemente el mayor número de empleos posibles se están salvando. Bueno, mañana era un año exactamente que se firmó el acuerdo de expediente, en el cual se habían roto las negociaciones con AMTA, con lo que era la NIUCO entonces, AMTA hoy, y no había proceso de reindustrialización. Hemos sido capaces de recomponer esa situación, hemos demostrado nuestra capacidad de negociación y nuestra capacidad de llegar a acuerdos con estas empresas, que hemos conseguido que el proceso de reindustrialización sea un éxito y esté en marcha. Y hay trabajadores de las empresas subcontratadas que por suerte se están reenganchando también en estas empresas, porque estamos generando empleo de mantenimiento, porque todavía los de seguridad se van a mirar si se pueden contratar por estas empresas y mantener, y en principio parece ser que sí. Son empresas que tienen acuerdos mercantiles y comerciales entre ellas, y que se conocen hace muchísimos años, son empresas con muchísima experiencia y muchísimos años de funcionamiento en Cataluña, y van a colaborar entre ellas para intentar poner proyectos en marcha conjuntos. Nosotros siempre hemos dicho que esto es un trabajo a diferentes bandas, y que dentro de la complejidad se tenían que mojar y se tenían que esforzar las administraciones, no solamente en aportar, que además estamos hablando de fondos públicos, y por tanto en aportar fondos públicos para mantener la actividad y que crezca el empleo o que se mantenga el empleo dentro de la ciudad, sino para posteriormente hay que hacer un seguimiento y un control, y ver que realmente se cumple, se están manteniendo contactos con el ayuntamiento y con generalidad para ponerlas al día y saber exactamente cuál es la situación. Los nuevos puestos de trabajo, en comparación con los de Delphi, temas salariales, derechos, ¿son iguales? No, hemos perdido, no digo que hemos perdido todos nuestros derechos, pues no es así, pero hemos perdido todo lo que teníamos pactado y ganado a lo largo de más de 40 años de historia de sindicalismo. Hemos aceptado pasar a las condiciones laborales del Convenio Provincial del Metal de Barcelona con una mejora salarial de un 10% sobre esas condiciones. Ahora, visto con perspectiva, ¿la administración actuó tarde para intentar salvar Delphi? Bueno, la administración actuó tarde, la administración siempre actuó tarde, pero es un problema endémico que tenemos, tampoco podemos evitar que muchas veces el sistema es lento y por más que adviertes de que va a suceder, no tenemos los protocolos correctos para actuar previamente. ¿Se podrían haber logrado mantener más puestos de trabajo? Bueno, pues yo creo que es difícil. ¿El texto del acuerdo es mejorable? Seguro que sí. Sí, hemos cometido errores en el proceso, los convero cada día y estoy convencido de que hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero tampoco voy a hacer un balance negativo de un proceso que creo que realmente está dando sus frutos y que tengo la expectativa de que realmente puede ser un proyecto muy interesante para la ciudad y para nosotros, para los trabajadores de Delphi. Delphi firmó un acuerdo con los trabajadores para un cierre progresivo, un cierre progresivo que tenía que haber finalizado a final de abril. Por motivos técnicos ha habido una pieza, un componente de la bomba que todavía no ha podido ser traspasado a la fabricación en la planta de Rumanía en su totalidad y que se ha tenido que mantener en la planta de San Cugat hasta que se lograra poner en marcha en Rumanía. Prueba más clara y más evidente de que es una deslocalización no puede haber. Ahora todo lo que se hacía en San Cugat se hace en Rumanía. Sí, 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 sin problema. La bomba de diésel que fabricaba San Cugat está fabricando Rumanía. La organización que había en Delphi desaparece. La organización que había en Delphi evidentemente desaparece. La gente puede volver a participar en el nuevo... Si tiene contrato con estas nuevas empresas y lo quiere hacer y la plantilla de estas empresas cuando llegue un proceso de elecciones sindicales pues les vota para que participen con ellos, pues evidentemente lo harán. Pero es un tema de que cada uno toma la decisión. Profesionalmente nos vamos todos al desempleo. Yo mire en las próximas semanas al desempleo porque continúo con el proyecto Delphi hasta prácticamente el final. Pero en las próximas semanas me mira el desempleo. Me incorporaré a final de este año probablemente en J.A.Juan que es la empresa con la que tengo precontrato. Y bueno, posteriormente ya veremos. El futuro deparará a cada uno lo que quiera porque en realidad podemos hacer aquellas cosas que nos propongamos si nos las proponemos de verdad. Gracias por ver el video.